Música Por lo cual les vamos a pedir ese fuerte aplauso para todos ellos Como ustedes pueden ver, pues gracias a todas estas personas que están enfrente a nosotros se ha podido llevar a cabo lo que es la pavimentación de esta calle que como todos los que estamos acá presentes nos hemos dado cuenta como era esta calle hace unos 5 años, 2 años atrás Bueno, les vamos a pedir que se sienten, por favor Yo incluso viví unos 20 años doblándome los tobillos en las piedras que estaban antes Hay muchas personas que tienen 60, 80 años, están acá con nosotros y lo mismo les ha pasado durante todo ese tiempo Gracias a estas personas, al consejo y a muchas personas que colaboraron para que todo esto se diera a cabo Ahora nos sentimos felices, nos deslizamos en las bicicletas, en patinetas, en fin nosotros estamos maravillados de todo lo que se ha dado acá Bueno, de antemano vamos a de parte de toda la comunidad del Cantón El Espino aquí cubre los aparicios, el jovo, lotificación El Espino, El Espino arriba y muchos lugares aledaños los cuales se sienten en esta tarde muy honrados por contar con la valiosa presencia del señor Francisco Salvador Iresi el cual ha tratado de poner todo su esfuerzo para que la comunidad se vea los cambios, como dice, verdaderos no de palabras, sino cambios que se llevan a una realidad en muy poco tiempo porque yo personalmente les digo, cuando me dijeron vamos a pavimentar la calle yo les dije, he pasado 20 años y yo no he visto frutos han pasado alcaldes sobre alcaldes y han venido más y más alcaldes y seguimos igual pero la sorpresa para mí fue cuando vi que venían los tractores, camiones, ya con el material y se dio la gran casualidad podríamos decir de que nosotros como dice un párrafo bíblico que no creemos hasta no ver entonces nosotros nos decían vamos a limpiar la calle vamos a barrerla pero no creíamos entonces en veces trabajábamos pero no con toda la voluntad de nosotros así es que por eso esta tarde ahora nosotros estamos dando las gracias de todo corazón a esta persona que está de camisa blanca y a todo este consejo que gracias a ellos esto se ha hecho posible por esa razón le estamos dando la bienvenida a esta comunidad y que no sea la primera vez que lo tengamos con nosotros por ahí yo escuché que nos van a hacer un pozo porque si acá el agua es escasa en veces no tenemos agua suficiente para las necesidades diarias pero gracias a ellos a este señor doctor Francisco Salvador Iresi si es posible lo vamos a lograr así es que espero ese fuerte aplauso para honrar la presencia del señor alcalde bueno y como seguido punto vamos a tener una remembranza de lo que fue de muchos años atrás yo me siento demasiado cipote para apenas son 50 años aquí vamos a tener las palabras de la señora Reina Aparicio que nos va a contar algo muy interesante sobre la historia de lo que es esta comunidad buenas tardes le damos y es cierto anterior porque yo aquí soy nacida y aquí vivo hasta la vez entonces no esperábamos nosotros esta calle era un barranco completo aquí no se podía caminar un gran española que íbamos buscando las pederitas para poder pasar pero gracias al señor comenzaron a empedrar y anduvimos nosotros por ese barrio La Cruz aquí por el otro aquí Vespino al otro lado Cádiz por el 82 consiguiendo piedritas para poder empedrar la primera vez así anduvimos jalando los hombres escarbándolas y nosotros acarreándolas como podíamos en la cabeza pero gracias al señor vaya cuando estuvo el señor alcalde don donita Loliébano se empedró ahora gracias al señor que está don José Iresi ha sido terminada esta calle gracias a nuestro padre celestial porque él es el que los ha ayudado también y les ha dado el poder para seguir esta calle empedrada gracias por todo les damos a la presencia de nuestro alcalde y a todos los concejales que ellos echaron adelante la obra para esta calle que siguiera adelante gracias y gracias a nuestro padre celestial porque él es el que les dirigió también a ellos y les oyó también y a nosotros también porque a nuestro padre celestial se les pedía que algún día íbamos a caminar de distinta forma y gracias al señor lo hemos visto y lo tenemos gracias por todo esta tarde muy importante importantísima porque el consejo municipal plural de Zacatecoluca ha venido a esta comunidad a reunirnos para poder hacer entrega de una obra una obra que viene a llenar una necesidad muy sentida de la población todos compartimos eso el consejo municipal 2015 2018 tiene un compromiso firme con el desarrollo de las comunidades yo considero y mis colegas también que el desarrollo de las distintas comunidades debe de ser priorizado y debemos integrar nuestros esfuerzos porque hay un factor que nos une a todos y a todas aquí y ese factor se llama pueblo viroleño el señor ministro de obras públicas iba a estar esta tarde con nosotros y me ha solicitado que desde este momento queden convocados a una nueva reunión la segunda semana de agosto quiero plantearlo de esta forma porque hay otros proyectos de los que tenemos que platicar hay una segunda etapa de esta calle que tenemos que hablar de eso igualmente como la calle de cuesta helena que es otra de las obras que vamos a hacer y el día que el señor ministro venga que sería la segunda semana de agosto aquí mismo nos vamos a reunir y vamos a platicar de todo eso para que si podamos ir ya poniendo en claro y definiendo bien como vamos a trabajar y también este día para mi es bien importante porque aquí estamos demostrando la valentía que tiene nuestro pueblo que aquí no nos va a arrinconar ni a arrodillar nadie aquí estamos y aquí vamos a estar para cumplir a nuestro pueblo hasta que Dios nos tenga aquí y no nos vamos a arrodillar ante nadie y quiero que quede bien clara esta situación nuestro pueblo merece vivir tranquilo nadie tiene el derecho a restringirle la libertad eso lo condenamos así profundamente lo digo para que lo oiga todo el mundo a los cuatro puntos cardinales condenamos estas acciones francisco salvador iresis condena esta acción así de sencillo no hay derecho a restringirle la libertad al pueblo y así lo decimos claramente no puede ser estamos trabajando porque el desarrollo sea de manera integral no podemos permitir que nadie lo detenga y eso es fundamental y eso es importantísimo y tenemos que dejarlo bien sentado este pueblo es un pueblo trabajador un pueblo que ama la paz un pueblo que tiene sus miras muy pero muy hacia adelante y el trabajo lo vamos a lograr todos si vamos tomados de la mano esa es la única forma de que nosotros podemos avanzar y creo que esta tarde es muy especial porque estamos haciendo una obra de infraestructura pero también hay obras productivas que tenemos que aprender pero también hay otras obras que no podemos dejar de lado aquí tenemos los niños y las niñas que son el presente de esta patria el futuro ellos van a tener en sus manos los destinos de Zacatecoluca del departamento de la paz y del país entero así de fácil y así de sencillo dentro de su inocencia aquí van pasando por ellos y por ellas tenemos que trabajar y no tenemos que escatimar ningún esfuerzo y tenemos que salir adelante y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que aquí en nuestra tierra viroleña en nuestro departamento y en nuestro país tengan las mejores oportunidades quiero manifestarles que ya dentro de poco vamos a tener la unidad de la niñez y la adolescencia ahí en la municipalidad tan importante como esta calle tan importante como cualquier otra obra de infraestructura es la atención que le tenemos que dar a la niñez la atención que le tenemos que dar a quienes dentro de un tiempo van a tener la gran responsabilidad de salir adelante y de cuidarnos a los que dentro de unos años ya vamos a estar como adultos mayores ellos van a ser y ellas quienes desarrollen en este país así es que esta tarde pues quería manifestarles nuestro compromiso que venimos a ratificarlo una vez más el compromiso que tenemos con ustedes con toda la colectividad viroleña de seguir trabajando nosotros no nos vamos a detener no nos vamos a detener le pedimos a Dios que nos dé fuerzas que nos dé la valentía para seguir adelante al Señor Todopoderoso se lo pedimos ante quien inclinamos nuestra rodilla ante Dios nos incamos el único él es el único que da y quita la vida Dios Todopoderoso ante él nos arrodillamos y a él le pedimos todos los días que nos dé fuerza que nos dé valor que nos dé entendimientos para seguir en esto y por supuesto la participación de las comunidades es fundamental estamos trabajando en el Consejo Municipal con el único propósito de servir a nuestro pueblo todos mis hermanos y hermanas del Consejo compartimos ese punto de vista y no vamos a parar y vamos a seguir adelante así que les informaba la próxima visita del Señor Ministro que aquí mismo lo vamos a tener repito allá por el 12 de agosto él me solicitó que les transmitiera a ustedes que para él esta comunidad esta obra y lo que falta por hacer es muy importante así que desde ya quedamos convocados para esa próxima reunión que va a tener lugar el 12 de agosto aquí estamos con ustedes porque el contacto con nuestras comunidades es la fuerza motriz es la energía que nos da dinamismo a nosotros y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que así como esta calle está pavimentada Cuesta Elena que también es parte de este sector también sea mejorada y que el agua que aquí se va a perforar el pozo también lo hagamos también estamos trabajando en otros proyectos en otros proyectos importantes y también no perdamos de vista los proyectos productivos que son tan necesarios para el desarrollo de Zacatecoluca dentro de un tiempo no muy lejano ya meses va a comenzar a desplegarse un proyecto que creo que muchos lo hemos oído que se llama FOMILENIO 2 ese proyecto si nosotros logramos establecer las obras complementarias va a llevar beneficio a todos lados es más que una calle de cuatro carriles ese es un proyecto con el que se pretende dinamizar la calidad de vida de las comunidades trabajemos por eso trabajemos de la mano siempre los salvadoreños los viroleños tenemos esa fuerza que viene de lo alto para seguir adelante y para no desfallecer para no caer que es lo más importante tenemos que salir adelante tenemos que trabajar pidiéndole siempre Dios que nos bendiga hasta aquí me voy a quedar yo con mi participación lo único que les puedo decir desde lo más profundo de mi corazón es que estamos para servir aquí estamos para eso esta calle sirve a todos por igual como las obras que se ejecutan sirven a todos por igual porque están hechas para el desarrollo así que nos comprometemos a seguir luchando nos comprometimos a seguir trabajando en las manos de Dios estamos a su voluntad nos confiamos y a su protección nos atenemos el Señor es el único que da y quita la vida es lo único hermanos y hermanas así que a Él pedimos que nos bendiga nos pedimos que nos dé fuerza a seguir adelante Dios nos bendiga y muchísimas gracias bueno parece que el aplauso para las obras que recibimos fue demasiado pobre vamos a escuchar ese aplauso bueno y como ya escucharon son las palabras sabias del doctor Francisco Salvador Iresi y espero que lo más importante de esta inauguración de la calle pues ha sido el tema de las palabras de Él que hay mucho por delante para la comunidad y no importa según lo que se alcanzó a captar en el mensaje no importa la calle es no exclusivamente para un grupo no es para cierto sector sirve para todos perdón para todos y todas niños niñas jóvenes adultos ancianos y por ahí entramos nosotros bueno y también para no alargar demasiado pues recuerden que ellos tienen que retirarse a sus lugares de trabajo todavía bonito fuera que fueran a su casa ya va pero no vamos a nuevamente van a disculpar toda la comunidad vamos a ponernos de pie nuevamente para dar una muestra de agradecimiento de corazón por los bienes recibidos de parte de la alcaldía municipal de Zacatecoluca en especial de parte del señor Francisco Salvador Iresi y su consejo municipal así es que les vamos a pedir pero fuerte muy fuerte como que si hubiéramos unas 20 mil personas acá en muestra de agradecimiento para todo el consejo y el señor alcalde un fuertísimo pero fuertísimo aplauso de Francisco Salvador Iresi y este presente se lo entregamos en agradecimiento de su obra en la comunidad El Espino Arriba muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre muchas gracias yo quiero recibir este reconocimiento a nombre del consejo municipal tanto del consejo municipal 2012-2015 como del consejo municipal 2015-2018 es una un reconocimiento que me agrada enormemente a este lado venga para acá venga para acá ahí están los miren salude a la cámara hola salude a la cámara salude a la pues salude al hombre salud al hombre salude ahí estamos ¡Duno! espérate espérate es mi hermano de todo el loco vamos a ver su nombre caballero don y le dicen don para eso su pleno yo te voy a poner un topo bulla vas a ver oíste don chapito y la esta está con nosotros aquí representando a que comunidad cantón El Espino Río cantón El Espino ¿dónde queda es usted? de la calle para allá o sea que de ahí para allá o sea que aquí estamos El Espino arriba bueno ¿cuántos años tiene usted don chapito? ya voy a cumplir los 15 porque ya tenemos una buena calle así con sus palabras que le quisiera decir a la gente que se preocupó por hacerles la calle así de bonita con sus palabras bueno que se den tan contentos también por la buena obra que han hecho los señores de las alcaldías ¿verdad? ¿verdad que así camina mi amor ¿su nombre? Michelle ¿cómo? Michelle ¡uy, yo ya he mal! ya he muy mal ¿cuántos años tiene mi amor? tres y medio tres ¿y la mitad? qué bonito ¿a dónde vive usted? en la casa ¿y de esa gente por qué cree que se está riendo? porque sí ¿va que son bien bayonco? no mire me está tomando el pelo la ciputa ¿verdad? venga venga bueno ¿antes cómo le veía usted? la veía bastante arruinada con hoyos baches piedras y todo no se podía caminar no podía subir vehículos no podían transitar solo carretas ¿usted alguna vez escuchó la carta chillona? no la carta chillona no la escuché aquí sino que más abajo porque era cerca del cementerio es que ¿saben una cosa? el justo juez de la noche llega a sacar las almas las almas perdidas las echa la carta chillona y se la lleva para el volcán entonces pero ahora ¿cómo ve la calle? hoy está pero súper hermosa y pues sí por decirlo así pues yo felicito a estas personas que viven en este lugar porque hoy se tienen una calle a todo dar o sea que hoy sí puede pasar un submarino aquí hoy pasa de todo ya quedó trabada ahí ya quedó trabada ahí está reparto la piñata pero duele que en el cuerpo 18 tirémosla arriba mejor espérate espérate tirémosla para arriba y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!